Después de la presentación del libro que Suele ha coordinado y ayer ya nos presentó, lo importante era ver cómo IFLA traspasaba esa idea global de trabajar en un tema de forma estratégica a nivel regional y después a nivel ya nacional o bien local. Entonces, cómo la sección tuvo a bien recoger las iniciativas en materia de copyright en la región después que se iniciara ese, yo diría, trabajo estratégico, pero más que estratégico, un trabajo continuado con la OMPI en temas que están relacionados directamente con la región, porque, como sabéis, la región, especialmente el GRULAC, el grupo de trabajo que está representando a todas las oficinas de propiedad intelectual y de copyright en la OMPI, en la WIPO, este grupo ha sido el que realmente se ha movido y fue el grupo que presentó las excepciones y limitaciones para bibliotecas en una primera instancia. Por lo tanto, IFLA lo que hizo es recoger esa iniciativa de ese grupo, ver que había una potencialidad como una oportunidad para trabajar esos aspectos y de esta manera propusimos, hace unos años, algunas acciones que nos han, la verdad es que nos han ido muy bien porque nos han permitido conocer la realidad. A esto, todo esto, se sumó la sección y su chair, su Eli Mara Ferreira, ella vio la oportunidad de recoger las iniciativas a través de esa encuesta que os presentó ayer con ese estudio y esa recopilación de informaciones que lo que hacen es aportar mucha luz de una forma conjunta a todo lo que está ocurriendo en la región en materia de copyright. Sin embargo, nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando en esos aspectos de una forma, yo diría, un poco teórica y es muy bueno tener la praxis, tener la práctica, de forma teórica con los papeles de posicionamiento, pero especialmente en las acciones que ya vamos llevando a término, a cabo, como os decía, en la región. Entonces, os quería contar, no sé si se ha cambiado, que las bibliotecas, como sabéis, garantizan la libertad de acceso al conocimiento, porque consideramos que las bibliotecas son realmente las instituciones culturales y primarias que proporcionan información de interés público. Yo voy a destacar tres palabras clave, tres descriptores en nuestro lenguaje bibliotecario que, de alguna manera, nos definen por qué las bibliotecas garantizan la libertad y el acceso al conocimiento, porque dan acceso público, gratuito. Esto es un hecho democrático que ninguna otra institución hace de forma tan lineal, tan amplia y tan universal. Hay un estudio de la Fundación Billy Melinda Gates de hace unos años que nos decía que hay muchas más bibliotecas públicas en el mundo, pero muchas más que hospitales. Esto es un hecho, por eso ayer cuando os explicaba lo del mapa de bibliotecas, el mapa mundial de bibliotecas, es realmente para tener los números rigurosos y exactos del número de bibliotecas que tenemos, porque somos las que damos el acceso. El segundo descriptor sería relacionado con el conocimiento. Las bibliotecas son realmente las autopistas para llegar al conocimiento, porque ofreciendo las fuentes de información permitimos que se creen nuevas fuentes de información. Ya sabes, el círculo clarísimo de la información científica para crear conocimiento. Y el tercer descriptor, y este es el que tenemos que parar la atención y esta, de alguna manera, define la estrategia de IFLA, es los riesgos del acceso en la era digital, la fractura digital, el mercado de la información, ese mercado, ese nuevo, lo veíamos en la quinta tendencia, el nuevo mercado de la información, de las industrias de contenidos que nos limitan a muchas veces nuestras licencias, etc. También pagar por el acceso, o sea, nos cuestionamos pagar por el acceso, por favor, si nunca hemos pagado por el acceso, porque tenemos que pagar por el acceso. Otra cosa es cómo se hace ese acceso, pero de entrada las bibliotecas proporcionan ese acceso libre a la información. Y el otro es no violar la ley, porque si no tenemos un marco legal adecuado, violamos la ley. Nos explicaba Sueli ayer que en Brasil no tienen una excepción de préstamos, sin embargo, como están en el ADN del bibliotecario prestar la información, se presta y están violando la ley, porque no hay otra manera de prestar la información y los libros a los lectores, a los usuarios. Por lo tanto, esas son las tres palabras que definirían cuál es, cómo vemos en IFLA el tema. Los derechos de autor y la economía del conocimiento tienen ahora una perversidad, porque las leyes de autor nunca se han creado para limitar el acceso y los contenidos. Las leyes de autor se han siempre aprobado y se han promovido para realmente pagar a los autores por su creación, por su conocimiento, por lo tanto, por su autoría. Pero nunca se han creado esas leyes para limitar el conocimiento, ni a las bibliotecas ni a nadie. O sea, que tiene una perversidad. Evidentemente, siempre se han visto las excepciones como algo de interés social para la educación, para la innovación, pero ahora tenemos que añadir algo más para el desarrollo. Nosotros queremos tener esas excepciones para ayudar y contribuir a que se desarrollen las personas y las colectividades. Y esa es la diferencia. Por lo tanto, el copyright en estos momentos, dicho así, viéndolo así, nos da unas barreras al conocimiento, nos pone unos obstáculos y unos muros que no nos permiten ir más allá en muchos casos. Veréis por qué. Porque existe esa problemática en la pérdida del equilibrio entre los derechos de autor y el acceso. O sea, en el afán del aumento de blindarse en esta nueva era tecnológica a que el acceso no esté accesible, para que no se piratee, etcétera, etcétera, lo que se hace es crear problemas de relación entre la autoría y cómo ese equilibrio se descompensa. Entonces, de alguna manera, las industrias de contenidos están blindando y haciendo lobby cada vez más fuerte para crear barreras a su propia obra, a su propia difusión y, por lo tanto, a sus propios derechos y tenores de derechos. Y, por otro lado, las bibliotecas van perdiendo oportunidad. Porque, claro, si hay barreras que blindan, las bibliotecas tienen menos acceso. Por lo tanto, hay una privación en las funciones de las bibliotecas. Las funciones innatas que vienen con nosotros, que son fundamentales, como son el prestar contenido digital, porque el contenido ahora es muy digital. Ayer Jesús os lo decía, cada vez más, cada vez son menos libros en papel y cada vez más recursos electrónicos y contenidos en el archivo de Internet. La preservación de esos contenidos digitales, ese gran agujero digital que puede causarse, si no somos capaces de poder almacenar y poder custodiar esos contenidos. Y, por lo tanto, la adquisición en el desarrollo de nuestras colecciones. Porque si hay un grupo editorial, un lobby editorial, que no nos vende licencias para poder ofrecer libros electrónicos, no nos está ayudando a los bibliotecarios a desarrollar nuestra propia colección. Nosotros, en principio, tenemos que ir al mercado y a seguir nuestra política de desarrollo de colección, comprar, adquirir las obras que necesitamos para ofrecerlas a nuestra ciudadanía, a nuestros usuarios. Si esto está limitado porque no nos están vendiendo licencias, como pasa con el lobby de los cinco grandes editores, nos marca una cortapisas importante. Por lo tanto, también lo que hace es que nos priva de que podamos desarrollar nuestra colección. Y desarrollarla. Por lo tanto, esos obstáculos nos marcan una característica que hasta la fecha ha sido la más notoria y notable de las bibliotecas, especialmente las bibliotecas públicas. Ha sido el facilitar el acceso, por un lado, y, por otro lado, el prestar. Prestar esa documentación para irnos a casa, llevarnos la documentación y poder trabajar allá. Entonces, estamos encarando un futuro lleno de dificultades para poder prestar esos contenidos digitales. Y, por lo tanto, en esa sesión del año pasado, recogiendo el trabajo de las personas de los países distintos que configuran esta región, vimos la necesidad de crear una alerta, una alerta sin que el servicio de préstamo, protegido por las leyes de derechos de autor, nos hallamos ante un futuro en que la información a la que podemos acceder será solamente aquella que podamos pagar. Y esto es una nueva dificultad. ¿Tenemos el dinero para suscribirnos a Amazon? Sí. ¿No lo tenemos? No tenemos acceso. Y esto es una alerta mundial. Por lo tanto, en conclusión, necesitamos asegurar un servicio de préstamo protegido por las leyes de derechos de autor. Y en eso estamos trabajando, por un lado. Por otro lado, el tema de la preservación digital y la recogida de todos los contenidos que creamos y consideremos que son importantes para nuestra localidad, para nuestro territorio, para nuestra nación, para nuestra región, etc. Por lo tanto, si no somos capaces de cambiar las leyes de derechos de autor, estamos dificultando la recogida, la preservación de los contenidos que tienen que ver con nuestras propias colecciones. Y, por lo tanto, estamos creando nuestro propio agujero negro digital. Que la suma de agujeros negros digitales está queriendo decir que no estamos haciendo el papel fundamental de las bibliotecas de conservación. Por ejemplo, esta Biblioteca Nacional o la Biblioteca del Congreso, que no recoge porque no puede o porque no tiene leyes que la avalen en la recogida, por ejemplo, de los recursos electrónicos o bien del archivo de Internet, de aquellos contenidos que están en los dominios de cada una de nuestras naciones. Ya veis que es complejo, pero es así. Por lo tanto, además, como ya os he adelantado, esos obstáculos en el desarrollo de la colección, si no tenemos licencias, no me voy a entretener, porque ya sabéis de qué va. Si no podéis comprar, no podéis prestar. Si no podéis prestar, no lo estáis cumpliendo con vuestra obligación de ofrecer una colección variada, diversa, novedosa, etc. No sé si estoy pasando muy rápida, sí. No estoy pasando allí, estoy pasando acá, porque he visto un papel que me decía cinco minutos. Y ahí estamos, ahí estamos ahora tratando de luchar desde IFLA por esa falta de mínimos legales y, por lo tanto, buscando una herramienta, que ayer también Sue le comentaba, una herramienta que no vamos a llamarla tratado porque asusta mucho hablar de tratado internacional, pero sí una herramienta de excepciones y limitaciones que nos permitan dar acceso, prestar y comprar lo que necesitemos. Entonces, IFLA busca esa herramienta internacional para restablecer ese equilibrio entre lo que los autores y los tenores de derechos deben percibir y lo que las bibliotecas debemos proporcionar. El plan estratégico de IFLA, que ayer ya hablé un poco de él, estábamos ayudando de una manera desde la estrategia número dos, desde la iniciativa clave número dos en la información al conocimiento y estamos intentando promover un marco equitativo en materia de derechos de autor, como sabéis, promoviendo el tratado de Marrakech para que las entidades autorizadas que tienen servicios de acceso a las personas con dificultades de visión y de comprensión del texto impreso puedan ya ejercitar su trabajo. Y la lucha y el trabajo que se hizo desde IFLA fue intentar que ese tratado de Marrakech se ratificara como tratado internacional. Y ahí empezamos nuestro trabajo, un trabajo muy bueno, que conseguimos que en esta región, y permítame que os aplauda, la región fuera la promotora de que ese tratado se convirtiera en internacional, porque de los 20 países necesarios para ratificar internacionalmente un tratado, para que sea internacional y se considere internacional y de obligada respeto, fueron diez los países de esta región que lo firmaron, entre ellos El Salvador, Uruguay, Paraguay, Argentina, México, Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Guatemala. Con ello, el septiembre del año pasado tuvimos ya ese tratado internacional y IFLA está trabajando desde hace ya bastante en esa puesta en marcha, en esa puesta en escena, como os decía ayer, con las oficinas de propiedad intelectual y de copyright y de derechos de autor. Y hemos hecho varias reuniones. La primera fue esa reunión de motores para el cambio desde el punto de vista bibliotecario, donde acudieron 15 directores de bibliotecas nacionales y legislativas, ayudándonos y apoyándonos para hacer una declaración que permitiera visualizar la necesidad de firmar y ratificar ese tratado cuanto antes para ir avanzando en los temas de excepciones y limitaciones. Por lo tanto, lo que estamos ahora haciendo es viendo cómo implementamos ese tratado, porque una cosa es ratificarlo y la otra cosa es abrir los servicios de bibliotecas para ciegos con softwares de voz, la conexión a internet o bien con braille, para facilitar incluso el trabajo a las autoridades. Es decir, nosotros podemos ofrecer a nuestros gobiernos, es decir, podéis ratificar, podéis decir que tenéis ya unos servicios, porque ya los estamos dando y eso es muy importante. Ya me están enseñando otro papelito. Ahora acabo. En cuanto al préstamo electrónico, también sabéis que IFLA se posicionó y hay un documento que es realmente un manual de procedimientos de lo que es el préstamo electrónico. Yo os lo recomiendo. Es el El Ending, que también está traducido en español y está en la web de IFLA. ¿Por qué? Porque teníamos que ir posicionándonos y diciendo exactamente qué es lo que necesitábamos para ir trabajando con la OMPI en esos temas. Y lo que estamos haciendo es haciendo un llamamiento a la comunidad mundial, porque son problemas globales que tenemos en todas partes. ¿Por qué? Porque es así, porque desde IFLA se ve de forma global, pero el trabajo hay que hacerlo transponiéndolo a las leyes nacionales. Es decir, si las leyes nacionales de derechos de autor y de propiedad intelectual adaptadas a las necesidades, de poco nos sirve tener un tratado internacional que hable de esas cuestiones y que nos explique los riesgos o las ventajas. Tenemos que hacerlo localmente. Y ese es el trabajo que IFLA espera de vosotros. Hacer un llamamiento, pero a la vez trabajar de forma regional, como se ha hecho y se ha constituido con este libro, pero a la vez viendo cómo nosotros podemos trabajar desde nuestra propia nación. ¿Por qué? Porque, en conclusión, con las leyes actuales de copyright las bibliotecas necesitan protección en el ámbito de derechos de autor. Aquellas leyes que, como os decía, nunca habían nacido con ese ánimo, ahora están en contra nuestra porque en la sociedad de la información, en una sociedad digitalizada, donde la información mayoritariamente, sobre todo la información que viene de los poderes públicos, viene de forma digitalizada, no podemos acceder a ella, no la podemos custodiar, no la podemos desarrollar. Por lo tanto, aquellas leyes están completamente obsoletas para nosotros y nosotros no podemos continuar como bibliotecarios trabajando con las reglas creadas antes de la era de Internet, siguiendo el convenio de Berna, porque todo ha cambiado tanto que no tiene sentido que nuestras leyes que están ajustadas a ese convenio de tantísimos años no nos ofrezcan ese marco de trabajo, evidentemente, con algunas limitaciones y con algunas excepciones importantes que necesitamos para proporcionar el acceso. Por lo tanto, debemos abogar por la aprobación de nuevas leyes de copyright, sino que nos convertimos en tener esos paraguas que no nos sirven porque nos mojan completamente, porque están al revés de lo que necesitamos. Y con ello yo lo que quería es deciros que las bibliotecas son herramientas para el acceso y el desarrollo de las personas. Esto está vinculado directamente, si lo veis, con un prisma muy amplio, con la Agenda 2030. Está absolutamente vinculado porque sin leyes que nos autoricen no podemos dar acceso, por lo tanto, no podemos alcanzar los objetivos de la Agenda, que nuestra misión es fortalecer la sociedad de la información y del conocimiento. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad como bibliotecarios y que tenemos que trabajar por ella. Y, además, aparte de ser gestores de la información en la sociedad digital, creemos que es un gran momento de la humanidad, un momento aposinante, pero muy complejo. Que tenemos que saber lidiar y tenemos que saber gestionar. Por lo tanto, muchas gracias y espero que os haya, de alguna manera, aclarado cuál es la postura de la IFLA y por qué ese trabajo tan importante que se ha desarrollado de recolección de información y análisis de lo que está ocurriendo en esta región con ese libro. Muchas gracias a la sección y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.